¡Hola! Ya es viernes en la biblioteca y muchos viernes nosotros nos dedicamos a hacer este Pequecuentos. ¡Ay! Como os lo digo siempre, todavía aquí me pilláis a mí solita, pero bueno, muy pronto, muy pronto, seguro que nos podemos ver en alguna actividad. Esta semana ha sido una semana estupenda. Mira, empezábamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes con muchas actividades, porque cuando uno quiere, puede. Y nosotros hemos celebrado San Valentín con los padres, las madres, los hermanos mayores, los tíos, se lo han pasado muy bien con nuestras cajitas de préstamo. Y luego el carnaval de la biblioteca, que ha sido un carnaval distinto, pero ha sido un carnaval muy especial. Hoy nos ha encantado que todos vosotros os disfrazaseis de personajes de libros, de cuentos, de películas, o tantos, que hoy yo he pensado, ¿y qué les cuento relacionado con esto, con lo otro, con lo demás allá? Pero es que además ya parece que es primavera, porque hace mucho solito y tenemos muchísimas ganas de salir a la calle. Hay una cosa, con mucha prudencia todavía, porque bueno, parece que ya esto va un poquito mejor, pero antes también parecía y mira dónde estamos todavía. Hoy he decidido que os voy a contar, como siempre, tres cuentos. Y son cuentos que suceden al aire libre y además de animales. Son cuentos que ya, como va a ser primavera, nos invitan a salir un poquito a pasear. Pero a estos que salen a pasear a veces les pasan cosas, porque incluso cuando salgamos a la calle, como todavía tenemos ese coronavirus tan tonto por ahí, pues tenemos que tener prudencia para que no nos pasen cosas. Oye, ¿qué les pasa a estos que tengo aquí preparados? Mira, el primero se titula Mariluz Avestruz. ¡Ay! Me encantan, me encantan porque son enormes las aves cruces y además son un poco ladronejas. Si tú te acercas a un avestruz y ve que brilla algo para mí. Bueno, pero esta es una avestruz chiquita, pequeña, ja, y tiene manías. ¿Vosotros tenéis una manía? Pues yo qué sé, alguno tiene manía, pues que por ejemplo le gusta, le gusta, pues meterse en la cama con un pie determinado o levantarse con el otro. O que uno se tiene que lavar los dientes 27 veces al día. Manías, avestruz, Mariluz, tiene una que os la enseño. Bueno, primero os voy a enseñar quién es Mariluz, nuestra avestruz. Bueno, claro, Mariluz, nuestra avestruz, pues vive donde viven las avestruces normalmente. Luego también nos las podemos encontrar por ahí, por la calle, si salimos, pero el otro día que era carnaval, pues podíamos, pero no. Esta Mariluz, avestruz, vive donde viven las avestruces, la Mariluz y todas. Es decir, vive en la sabana africana. Mariluz tiene una cola magnífica. Uy, además está muy orgullosísima de ella. Y además se pasea todo el día enseñando su cola a todos los animales de la sabana africana. Mira, para allá, para acá, para allá, para acá. ¿La veis? Esta, aquí, Mariluz, que se pasea para allá para que todos, las cebras, los elefantes, todo el mundo vea la espléndida cola que luce. Es de lo que está más orgullosa. A ver, cada uno de nosotros tenemos que estar muy orgullosos de una cosa. A unos nos gustará el pie izquierdo nuestro. Otros tendremos un pompis espectacular. ¿Alguno dirá lo mejor que yo tengo son mis ojos azules como los luceros de la mañana? No, Mariluz es su cola, porque es una cola que tiene, pues eso, un abanico de plumas. Pues mira, que os la enseño, sí que es chula, la cola de Mariluz, avestruz. Tiene un problema, que no le gusta que nadie le achuche la cola. Ni se la aplaste, ni se la plane, ni se la nada. Y entonces, pues ha decidido que no se va a tumbar para dormirse, como hacen todas las avestruces del mundo, y como hacemos todos en particular, sino que lo que va a hacer es dormir de pie. Y para que no se le caiga la cabeza, pues la esconde debajo de la tierra, que eso sí que lo hacen algunas veces todas las avestruces en general. Pero Mariluz ha decidido dormir así, y así mis plumas, el abanico del que estoy tan orgullosa, no se me va a chuchar, que si no está, pues ahí es cuchumizado, y no está bonito. Y entonces mira, por las noches, para no aplastar las plumas, pues duerme con la cabeza aquí, enterradita en la arena, y deja al aire la cola. No sé, a mí no me gustaría dormir así. Pero podíais probar, apoyar la cabeza en el suelo, y el pompis para arriba, a ver qué os parece. Su mamá piensa, a Mariluz se le ha ido la pinza. Es tan presumida, lo más importante para ella es esa cola que tiene. Bueno, pero esto no lo adornan mucho, es una tontería de chicos pequeños, y mañana ya seguro que se duerme normal. Así que no le digo nada, la voy a dejar, la voy a dejar ahí. Y además, su madre piensa, solo un avestruz muy, muy, muy tontorrón pasa la noche en esta posición. Se le pasará. Es mejor no reñir a veces a los pequeños, porque se les pasará. Mariluz pensaba, mira, mi madre no tiene razón, lo mejor que tengo es este abanico en la cola, pues que no se me estropee. Y nada, pues así, dormía. Pero una mañana, cuando Mariluz se despertó, intentó sacar su largo cuello de la tierra. Pero no, no, no podía. Vamos, que no, no, no salía. Ay, Mariluz se empezó a asustar un poco, porque claro, cuando tienes la cabeza enterrada debajo de la tierra, pues las cosas no deben de ir muy bien. Y si lo haces porque quieres, bien, pero porque no quieres, mal. Y entonces él, en nuestra avestruz, empezó a patalear, a tirar, a llorar, a chillar, pero claro que es que debajo de la arena, cuando tienes el pico metido, pues no te escucha nadie. Y nada, mira que tiraba, eh, pero su cabeza no salía. Ay, se quedaba metida, 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 se estaba angustiando. No podés salir del entierro de una cabeza que tienes ahí metida. ¡Socorro! Pensó. Y cada vez que decía socorro, se le llenaba el pico de arena. Peor, todavía las cosas se ponían infinitamente peor, como suele suceder en todos los cuentos. Mamá Bestud no escuchaba nada. Primero, porque Mariluz tenía metido el pico debajo de la arena y entonces no se oía afuera. Y segundo, porque a estas horas de la mañana, su madre se dedicaba a otros ministerios, y por ejemplo, pues a empollar los huevos de sus hermanas pequeñas que iban a nacer dentro de poco, que eso es muy importante. Mariluz seguía chillando todo lo que podía y muchísimo más. ¡Socorro! Pero que no, que cuando tienes la cabeza metida debajo de la arena, no te escucha nadie. Y su padre menos, porque su padre se había pasado, mira, le tenemos aquí dormido, espera que no le enseño entero ahí, se había pasado toda la noche cuidando los huevos de sus hermanas que iban a nacer para que su madre durmiese un poco, que eso está muy bien, hielo de colaborar ambos en la familia. Y ahora estaba, pues eso, con la pata estirada, dormido, roncando. Los padres avestruces también roncan los vuestros. Ya lo contáis el día que vengáis por aquí, pues que no escucho. Y entonces la pobre Mariluz se estaba poniendo un poquísimo nerviosa. ¡Ay, cómo me quedé aquí! ¡Ay, cómo me quedé aquí! Total, que empezó a vocear más fuerte todavía. La arena se metía del todo en su pico y no le escuchaba a nadie. Pero bueno, al final, al final, al final, al final, al final, lo logró. Y mira, que aquí teníamos a todos antílopes, las cebras, esta debe ser la cebra Camila, que se ha disfrazado alguien en la biblioteca. Por aquí tenemos, nada, estaban ahí comiendo, porque por las mañanas hay que desayunar, no hacer las cosas que hace, y no la ha escuchado nadie. Incluso, mira, por aquí estaban sus otros hermanos, que cuando la vieron con la cabeza metida ahí, pensaron, es que esta se ha dormido, no se ha enterado que ya es de día, y como hasta le gusta dormir así, pues que duerma. Pero Mariluz, que ya no aguantaba más, dio un bozarrón enorme, pidió socorro, bueno, sus hermanos primeros se rieron de ella, porque los hermanos pequeños a veces lo que hacen es eso, reírse. Pero luego, cuando se dieron cuenta que esto iba en serio, y que mi hermana Mariluz, la avestruz, no puede sacar la cabeza, fueron corriendo a buscar a quien hay que buscar, a su madre. Y su madre lo primero que fue, bueno, su madre estaba asustadísima. Esta niña se me ahoga, lleva toda la noche ahí metida la cabeza dentro de la arena, y una cosa es que yo la quiera meter, y otra cosa es que no la pueda sacar. Y entonces, ¿de dónde se le agarra a un avestruz, cuando tiene la cabeza metida debajo, para sacarle de algún sitio? Pues de las plumas de la cola. Cuando Mariluz sintió que su madre con su pico se amarraba las plumas de su cola, pensó, ¡ay, me las van a arrancar! Pero no había otro remedio, y mamá avestruz empezó a tirar todo lo que pudo de las plumas de la cola de Mariluz. Tenía dos disgustos, uno que no podía sacar la cabeza, y dos que le iban a arrancar la cola, lo mejor que yo tenía. Pero casi mejor, que me saque a mi madre de aquí, que si no, no va a ir bien. Pero su madre no podía, y tuvo que avisar a su padre, que cuando su padre vino, pues lo único que se le ocurrió fue, ¿de dónde se le agarra a un avestruz para tirar de ella? ¡De la cola! Y tiró de la cola de su mamá, que tiraba de la cola de Mariluz la avestruz, que tenía la cabeza metida debajo de la tierra. Y la avestruz Mariluz pensó, ¡ay, que me las arrancan! Y su madre pensó, ¡ay, que me van a arrancar a mí las mías! ¡Cuidado también! dijo mamá avestruz. Pero nada, no salía, el que se había metido un poco abajo. Y como se había quedado dormida, pues no podían con ella. Y allí fueron todos a ayudar. Mira, aquí el antílope tiró de la cola, que es de dónde hay que agarrar, del avestruz del padre de Mariluz. El padre le dijo a antílope, ¡muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con esos cuernos! Pero el antílope dijo, ¡lo tengo! Y tiró de la cola del padre de la avestruz Mariluz. El padre de la avestruz Mariluz estaba tirando la cola de la madre de la avestruz Mariluz y su madre de la cola de avestruz. Pero avestruz no salía. Y así tuvieron que ir llamando a todos los de la sabana africana. Mira ahí Mariluz, metida a la cabeza, no sale. Aquí la madre, que como a un avestruz solo se le agarra de los plumos de la cola, pues a tirar su padre, tirando de su madre. El antílope tirando del padre de la madre de la avestruz. Y aquí vino la cebra, vinieron todos. Y después de mucho trajín, no se movía, ¿eh? La cabeza de Mariluz, la avestruz, ahí seguía metidita dentro de la tierra hasta que de pronto, tanto tirar, ¡puf! La cabeza de Mariluz salió de la arena. Mariluz se frotó, los ojos escupió, porque tenía muchísima arena metida en el pico. Mamá le sonrió y le dijo, pero hija, ¿pero qué te ha pasado? Que tienes el pico lleno de arena. Y Mariluz miró a su madre y pensó, ¡y mi madre tiene el pico lleno de las plumas de mi cola! Se miró, sin cola, claro, tanto tirar. Al principio se llevó un poco de disgusto, pero estaba muy contenta. Ya pensó, ¿qué es mejor, llevar 25 días metida la cabeza dentro de la arena o no tener cola? Pues lo mejor es no tener cola y así. Y se fue a jugar. Y así se marchó a jugar con todos sus amigos, porque la verdad es que Mariluz, avestruz, entendió que tampoco hay que ser tan coqueta. Y que las plumas son como el pelo de los niños, que te lo cortan y luego crecen. Aquella noche Mariluz ya no durmió con la cabeza metida en la arena. Bueno, ni aquella noche ni ninguna noche. Ahora cuando le dicen que a veces las avestruces meten la cabeza en la arena y ya piensa, todas las avestruces sí, pero yo no. No se me vuelve a ocurrir. Mi madre me ha dicho, ¿no se te ocurra? Pues no se me ocurre. Y nada, ahora pues mira cómo duerme. Pues aquí, como todas las avestruces, acurrucadita en una almohada de plumas. Y además, cuando se levanta por las mañanas, no tiene ningún problema. Porque la cola ya le ha crecido y tiene la cabeza pues donde la tiene que tener porque en ningún sitio la ha metido.